a través de la memory card y el usb ya viene instalado con más de 40 juegos que juegos vienen? viene juego de god of war, viene gta, viene crash carrera, el test, mortal komba también tenemos la nintendo wii que lo podemos dejar con un mando y cables hasta 230 soles a todos los que vengan de parte de este video, con un mando y sus cables y 5 juegos de regalo a 150 soles, 150 soles que tal chicos bienvenidos a un video más en el canal de youtube y esta vez, miren, estamos nuevamente en polvos azules, vamos a ver las ofertas por el mes de mayo en todo lo que son consolas y portátiles y aquí tenemos a paolo hola que tal a toda la comunidad y a nichel, nosotros somos la tienda paolo vives estamos dedicados adentro de polvos azules de la victoria, primer piso, pasaje 20, tienda 1, bloque 43 nuestro número de whatsapp es el 934-098-094 nuestro tiktok es paolo videogames o también nos pueden buscar en facebook como paolo videogames somos una tienda con trayectoria, más de 30 años en el mercado vendemos consolas y videojuegos, repuestos, tanto al precio por menor como por mayor así que una vez comenzamos, vamos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Seguro ya, si viene parte de mi canal, por favor. Claro, tiene que mostrarme el video que viene de parte de Yanichel y se le va a respetar el precio. Ah, ya miren, si no, vengo acá a reclamar. Y tenemos stock, así que no se preocupen. Cualquier cosa ahí me escriben nomás al WhatsApp. Claro. También tenemos la PlayStation 2, como pueden visualizar, tenemos flasheado. Ya actualmente ya las consolas a veces no vienen operativo de lector, ¿no? Tenemos a través de la memory card y el USB, ya viene instalado con más de 40 juegos. ¿Qué juegos vienen? Viene juego de God of War, viene GTA, viene Crash Carrera, El Pez, Mortal Kombat, The Street Fighter. O sea, una recopilación de los mejores juegos que salieron para PlayStation 2. Entonces, tratándose de la comunidad de Yanichel, a todos los que vengan de parte de este video, lo dejo hasta 230 soles. ¿230? 230 soles la consola ya flasheada con un mando y cables. Y como pueden visualizar, se ve en óptimas condiciones. Y ahora garantía, me iba a dar. Perfecto. Así que es una buena opción de venir a todos los videos. Y vamos a continuar con el video. Como pueden observar, tenemos la PlayStation 3, el modelo Super SD y el modelo SD. Tenemos en ambas capacidades, de 250 GB y de 500 GB. De 250 GB lo podemos dejar a 400 soles. Ya está flasheado con juegos de PlayStation 1, Play 2, Super Nintendo y de PlayStation 3. Y si desean también la capacidad de 500 GB de disco duro, lo podemos dejar hasta 450 soles. Aquellas personas que vienen de parte de video. 450 soles, recontra cómodo con todos los juegos instalados que ya les mencioné. Y viene de parte de mi video. Parte de su video Yanichel. Ya sabes, por favor. Y con garantía, ¿no? ¿De cuánto? 6 meses de garantía. Ya, 8 grandes. Ojo, la garantía que han pagado los videos es que se les respeta. Yo no es que voy a ofrecer un año, dos años, tres años y yo no lo voy a respetar. Esa es la diferencia que acá en la tienda. Ustedes, mientras que no rompan mis sellos, vienen y se les reconoce la garantía. Esa es la diferencia. A ver. Y ahí también tenemos la PlayStation 4. Tenemos el modelo FAT de 500 GB que lo podemos dejar hasta 670 soles. 670 soles el modelo FAT de 500 GB que viene la consola, un mando y sus cables, garantía medio año. También tenemos a la mano izquierda el modelo SIN de 1 TB que lo podemos dejar así con la caja original y el juego de FIFA lo dejamos hasta 800 soles con todo y el juego. De 1 TB, garantía medio año. Como pueden visualizar acá a la mano derecha, tenemos también la Nintendo Wii U, es región americana, viene con su caja original y sus manuales. Eso lo podemos dejar hasta 620 soles. Ya instalado con juegos en precio adicional. También tenemos la Nintendo Wii que lo podemos dejar con un mando y cables hasta 230 soles. A todos los que vengan de parte de este video, 230 soles. Y viene instalado 30 juegos. ¿Qué juegos? Juegos de Mario, Pokémon, The Baile, Just Dance y Zelda. Tenemos la Nintendo Switch, los últimos modelos que salieron. Tenemos así la versión 2019, como pueden visualizar acá. Tenemos así en usado, lo dejamos hasta 800 soles. Viene la consola, su dock, su cable HMI y su cargador. Todo completo en caja. Si desean nuevo, también lo dejamos en 1050 soles, completamente nuevo, sellado. Y también tenemos el último modelo, que es la Nintendo Switch OLED, que lo podemos dejar hasta 1200 soles. Ah, la de ahí, la blanquita, ¿no? Sí, la blanca, la Switch OLED. Vamos a la nueva, ¿cierto? Claro, es el último modelo que salió. Pablo, pero para las personas que son de los 90 como yo, ¿qué nos puedes hacer? Claro, para las personas que son como tú, como muchos, como yo también que te habla, que somos de los 90, todo contemporáneo para el 2000. Tenemos consolas retro también. Mira, por ejemplo, acá como pueden visualizar, tenemos la Nintendo 64. Viene la consola, un mando, sus cables y ya está convertido. Quiere decir que lee cartuchos americanos y japoneses. Si vienen de parte a este video, lo podemos dejar hasta 180 soles. 180 soles y, ojo, le vamos a dar con la fuente directo a la corriente. Quiere decir que ya no van a necesitar transformador y garantía medio año. Los juegos también tenemos acá en stock, como pueden visualizar, el precio varía dependiendo del juego, ¿no? Están desde 60 soles a más, varían dependiendo del juego. Y también para aquellas personas que les gustan las consolas ya portátiles, como pueden visualizar, tenemos un amplio stock de consolas portátiles. Tanto retro como actuales. Por ejemplo, tenemos la Game Boy Color, que la podemos dejar de 200 soles y estos diseños en 250 soles. También tenemos la consola Game Boy Micro, esa pequeña, que le es compatible juegos de Game Boy Advance. Eso lo podemos dejar hasta 380 soles. ¿Es una consola? Es una consola de la marca Nintendo, Game Boy Micro. Es un poco difícil de conseguir. Pensé que era un motor remoto. Sí, que es más reducido el tamaño. Sí. Y ahí también tenemos consolas de Game Boy Advance SP. Tenemos de un brillo y de doble brillo. La de un brillo la podemos dejar hasta 260 soles. 200 soles. Con su cargador directo a la corriente. Y también tenemos así en color riqueza, de doble brillo, que lo podemos dejar hasta 400 soles. Y dime, ¿qué es la garantía? ¿Cómo es? Bueno, la garantía se le da por la batería, porque cabe resaltar que las pantallas y a veces lo chancan, obviamente se van a lograr, ¿no? Y garantía se le da medio año. Medio año. Medio año. Lo podemos dejar en 250 soles. PC Vita también, que fue la última consola portátil que sacó la marca Sony. Por ejemplo, el modelo FAT lo dejamos a 550 soles. Flashado con juegos instalados. Y la Vita, modelo Slim, lo dejamos en 630 soles. Igual, flashado con juegos instalados. ¿Cuántos juegos viene? Viene más de 100 juegos. Porque viene juego de Super Nintendo y juego de PC Vita. También tenemos la 3DS XL. Flashado con 40 juegos instalados. Lo podemos dejar en 530 soles. Como pueden visualizar, acá tenemos también la New 2DS XL. Eso lo podemos dejar en 650 soles. Flashado ya con juegos instalados. Acá tenemos también la DSX XL. Que lee juegos de DS. Esto lo podemos dejar en 230 soles. Game Boy Advance SP con carcasa Repro de Groudon. Lo dejamos en 280 soles. Nintendo 2DS en 300 soles. Flashado con 40 juegos instalados. Y mira qué tenemos acá. Esta edición de Pokémon. Esto lo podemos dejar, la 3DS XL ya flashado con 40 juegos instalados. A 580 soles. Si bien, de parte superior. 580 soles. 580 soles. Y a todos los que me digan, amigo, muy caro. 500 soles. Quiero una 3DS la más cómoda. Tenemos también la 3DS pequeña. Que lo podemos dejar flashado con 40 juegos instalados. A 350 soles. Con su cargador directo a la corriente. Igual con su garantía respectiva. Y para toda la comunidad que me dice, muy caro, quiero más barato. Ya tenemos la DS Lite y la DSi. La consola más cómoda que tengo acá. La DSi la podemos dejar a 170 soles. La DSi a 180 soles. ¿780? Sí. La diferencia es que la DSi es compatible con los cassettes de Game Boy Advance y los de DSi. En cambio, la DSi solo lee cartuchos de DSi. Y además que tiene cámara. Esas son su gran diferencia. ¿Podrías abrirla? Ambas son buenas, digo. Es el Fuxi que me ha gustado. Y lo bueno es que es táctil. Lees como tiene también los juegos de DSi. ¿A cuánto se compraba el precio? La consola de DSi Lite lo puedo dejar hasta 170 soles. Y la DSi lo dejamos en 180 soles con su cargador respectivo. También tenemos la PCP Go ya flashado, ya con juegos instalados. Lo dejamos en 370 soles. 370 soles. Continuando con el video, como pueden visualizar acá abajo, tenemos la GameCube. Ya chipeada, mejor dicho lee discos copias y originales. Eso lo podemos dejar en 350 soles. ¿Qué incluye? La consola, un mando, sus cables y garantía medio año. Y también tenemos la PlayStation 2 con lectora completamente operativa que lo podemos dejar en 270 soles. También como pueden visualizar tenemos la SEA Genesis. Eso lo podemos dejar en 330 soles. Es la región americana con un mando y cabo. Acá como pueden ver tenemos la legendaria Super Nintendo versión americana. Esto con un mando y cables lo dejamos en 250 soles. 250 soles con su garantía medio año. Pero dime Pablo, ¿tienes juegos de Super Nintendo originales? Claro, como pueden visualizar acá, tenemos un amplio stock de juegos originales. Tanto para la consola japonesa, la Famicom, como también para la versión americana. Los juegos varían dependiendo del título. Están desde 60 soles a más. Y también tenemos como pueden visualizar juegos originales de la Game Boy Color. Y acá tenemos un amplio stock de juegos originales de Color y también de la Nintendo DS. A ver, ¿y los precios afroces así? ¿A partir de cuánto? A partir de 60 soles a más. ¿De 60 a más? Variando. A ver, por ejemplo, mencióname uno ahí, a ver. Por ejemplo, Star Fox en versión japonesa lo podemos dejar hasta 65 soles. Super Street Fighter con el Street Fighter 2 lo podemos dejar en 75 soles cada uno. Bomberman lo dejamos en 70 soles cada uno. ¡Ay, eso yo jugué! También Donkey Kong, el de los bonitos, ¿no? Un clásico para toda la gente que no está líquita, ¿no? Eso lo podemos dejar en 70 soles. Y también tenemos así americanos. Por ejemplo, el Mario World lo podemos dejar en 80 soles. El Donkey Kong de arriba lo dejamos en 90 soles. Tenemos X-Men también. Que nos recuerda esos dibujos de antaño, ¿no? X-Men lo podemos dejar en 110 soles. El Batman que lo dejamos en 90 soles. Super Mario RPG en 50 soles. Mario Kart también para el Super Nintendo. En 60 soles. Y como ves, un amplio stock de juegos. ¡Wow! ¡Ah, todo esto tienes en juegos! Sí. Como pueden observar, acá tenemos la PlayStation 3 y la PlayStation 4. Juegos de PlayStation 3, PlayStation 4. Desde 30 soles a más. Ahí, a ver, enfócalo. Mira, un amplio stock de videojuegos de PlayStation 3. God of War. Mira, Souls Parra. ¡Ah, mira! Juego que marcó la infancia que no había Souls Parra. A la que le gustan los lichuros. Claro. También tenemos Dragon Ball también como pueden visualizar. Ultimate in Kaiji. Tenemos juego de Knack. Dragon Ball. Y Famous Seconds Song. Y ahí, dale un enfoque de todo. Para que vean que tenemos full stock. También tenemos juegos nuevos, como pueden visualizar acá. Y juegos... Y juegos de PlayStation 3, también nuevos. Juegos de 3DS usados y nuevos, de DS también. También tenemos juegos de Wii. ¡Ay, mira! Hay más todavía. Sí. Juegos de Xbox 360. Juegos de GameCube. Y un amplio stock de videojuegos, ¿no? A ver, dime los precios a partir de cuánto, en caso de la Play 3. Bueno, juegos de Play 3 están desde 25 soles a más. Y el de Play 4 lo dejamos desde 30 soles a más. Desde 30 soles a más. ¿Y la Play 5? De la Play 5 tenemos nuevos, como pueden visualizar, desde 80 soles a más. ¿Desde 80 soles? Desde 80 soles a más. Tenemos Mortal Kombat, Pac-Man, Calixto Protocol, Lima Cry. Y algo característico en la tienda es que también nosotros importamos a pedido. Por ejemplo, si ven que un juego está escaso acá en el mercado peruano, lo podemos importar también. Lo dejamos unas semanas y lo cotizamos cuánto saldría. Ah, ¿también lo trae a pedido entonces? También, claro. Hola, ¿y qué son estos? ¿Cassette? Bueno, estos no son cartuchos, ¿no? Parecen, ¿no? Pero son juegos de PlayStation 4, pero de edición de colección. Por eso tienen esas cajas así, caja de cartón. Sí, porque me recuerda el VHS, así me recuerda. Son completamente nuevos, sellados, como puedes visualizar. Por ejemplo, tenemos así Crash Carrera, el Star Fox, Minno Kuni, Kino Har, Guardianes de la Galaxia, Kino Har la número 3, Cyberpunk, Call of Duty Black Ops 4. También tenemos convertidores HDMI. O sea, tenemos una variedad de repertorio de ediciones de colección. Ah, ¿y cómo son los precios acá? Bueno, por ejemplo, sí, el Crash Carrera lo estamos dejando en 200 soles. 200 soles. El Cyberpunk lo dejamos en 120 soles, Guardianes de la Galaxia, 250 soles, el Kingdom Har lo dejamos en 190 soles. En la cara de esta edición, la número 3, Estuche Metálico, lo dejamos en 300 soles. El Minno Kuni, 250 soles y el Call of Duty Black Ops 4, igual con Steelbook, lo dejamos en 250 soles. También tenemos, como pueden visualizar acá abajo, son repuestos. Ah, repuestos. Hay también que se caracterizan a tiendas que nosotros vendemos repuestos. O sea, para aquellas personas que ven este video y tal vez quieran incursionar en el rubro de servicio técnico, también vendemos los flex, las capuchas, los análogos, lentes, pantallas, tanto para consolas portátiles como también para consolas de mesa. Para Play 1, Play 2, Play 3, Play 4, Play 5 y Nintendo Switch. Análogos, los flex. O sea, acá hay de todo. De todo y también tenemos los accesorios, ¿no? A ver, los accesorios. Como pueden visualizar, también tenemos cargadores, que lo estamos dejando entre 20 y 25 soles. También tenemos mandos. A ver, los mandos tienen los precios. Por ejemplo, mando de Wii lo estamos dejando en 55 soles. Mando clásico lo dejamos en 85 soles. Mando de Play 4, desde 115 soles a más, varían dependiendo del color. También tenemos mandos genéricos así de Play 4, que lo podemos dejar hasta 90 soles si vienen de parte de este video. ¿Y cómo es la garantía en los mandos? La garantía se les da tres meses. La garantía es por la batería. Porque cosas no lo rompan en el sello y se lo respeta la garantía. También tenemos juegos de Game Boy Color. Juegos de DS también sueltos, para aquellos que no quieran tal vez... No, amigo, como escuches, es muy caro, ¿no? Quiero suelto. Ahí están entre 30 y 60 soles los juegos de DS. Ah, son juegos. Son juegos de Nintendo DS, también es compatible hasta las 3D. También tenemos juegos de Game Boy Advance, como pueden visualizar. Desde 30 soles a más. El precio varía dependiendo del juego. Y para aquellos amantes de los juegos de Pokémon, como pueden ver acá al lado izquierdo, de hecho, tenemos juegos de Pokémon originales, como pueden ver. Igual completamente operativos, graban partidas. Tenemos abajo también juegos de SEA Genesis y juegos de Famicom. También tenemos la Nintendo, la NES antigua. ¿Quién no recuerda el juego de Matapatos? La NES lo estamos dejando con un mando y cables a 180 soles. Igual garantía medio año. Y como pueden visualizar, tenemos un amplio stock de consolas, accesorios, videojuegos y repuestos. A ver, vamos a ver una vista panorámica. Ven para acá. A ver. También, justo en una esquina está la tienda. Ahí tenemos todo. La garantía de los 6 meses, que les he mencionado y en algunos casos de 3 meses, acá en la tienda Paolo Vibains, se les respeta. A diferencia de otras tiendas, yo les reconozco, mientras que no rompan el SEA. Asimismo, también estamos ubicados adentro de Polvos Azules de La Victoria. Primer piso, pasaje 20, tienda 1, bloque 43. Y todos los productos que tenemos acá en stock, los precios son negociables. Si vienen de parte de este video, se les va a reconocer el precio, tal y como estipulan el video. Y bueno, gracias Mavin Yanichel por la visita. Gracias a todos sus seguidores, síganle a Yanichel y se vienen ofertas y también transmisiones en vivo ahí con Yanichel para todos sus seguidores. Tanto vendemos al precio por menor como por mayor. Somos Paolo Vibains, tu mejor opción.